Y cambiamos de tema, le comento que anoche fueron detenidos cinco, cinco presuntos delincuentes que estarían relacionados con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, ocurrido en agosto. Autoridades revelaron que uno de ellos ya había sido detenido dos veces anteriores. Autoridades revelaron que uno de ellos ya había sido detenido dos veces anteriores. Relacionados con el robo a la casa del cantante español Miguel Bosé. Se trata de Rolando, Esteban, Eduard, Fernando y Manuel N. de Nacionalidad Colombiana. Integrantes de un grupo criminal dedicado al robo de viviendas. El secretario de seguridad ciudadana Pablo Vázquez informó que la captura se dio en anillo periférico a la altura de la alcaldía Magdalena Contreras. Continuando con el seguimiento a otros integrantes del grupo delictivo, policías de la Ciudad de México identificaron un vehículo de alta gama color negro. Detuvieron a los ocupantes del vehículo localizando en su interior un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres cartuchos calibre 38 especial, así como 500 dosis de probable cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los criminales irrumpieron con violencia en la casa del artista cuando se encontraba con sus hijos y personal de seguridad el pasado 18 de agosto en el exclusivo fraccionamiento San Francisco en la alcaldía Álvaro Obregón. Robaron dinero en efectivo, joyas y una camioneta suburban que ya fue localizada. Los asaltantes se habrían dividido en dos grupos para cometer el atraco. El primero pudo ingresar por un barranco que colindaba con el fraccionamiento. Se habrían brincado a la cerca aprovechando que la vista es obstruida por árboles. Mientras que el otro grupo presuntamente ingresó por la entrada principal del rancho San Francisco con toda tranquilidad. Las autoridades refieren que Rolando N. ya lo habían detenido dos veces, una en 2021 y otra en 2022, que se ha hecho llamar Juan Buitargo y Juan López, por lo que trabajarán en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para determinar su estatus migratorio. Con información de C4 en alerta, telediario Michelle Baltazar, Ciudad de México. Bueno, y precisamente para platicar más sobre este caso, nos comunicamos con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Secretario, muy buenas noches y gracias por tomarnos esta llamada. Al contrario, buenas noches, Juliana. A las órdenes. Bueno, pues por lo que estamos viendo, un gran trabajo tanto del Centro Nacional de Inteligencia como de la Fiscalía de la Ciudad de México para realizar esta detención que, pues sí, de repente causó mucha conmoción y preocupación por las imágenes que vimos en redes sociales, pero que afortunadamente se logró capturar a estos cinco presuntos delincuentes dedicados a este robo a casa habitación. ¿Qué más nos puede platicar al respecto de estas personas? Sabemos por lo que nos dijo esta mañana en conferencia de prensa que, según las cámaras de seguridad en la zona, fueron ocho los que entraron a la casa del artista Miguel Bosé. Por lo que sabemos, hasta el momento son cinco los detenidos. Entonces, ¿podríamos decir o inferir que aún falta tres personas por detener? Así es. Como comentábamos, los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Inteligencia e Investigación que dieron seguimiento a esta investigación durante varios meses en coordinación con la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia realizaron la detención ayer de cinco integrantes de una banda presuntamente dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo. Las detenciones se dieron en dos acciones, una que fue difundida ampliamente de forma viral en redes sociales por medio del video que se mostró y otra acción prácticamente simultánea en la misma zona, en San Jerónimo Lídice, donde ante la sospecha razonable de la comisión de algún delito por parte de quienes iban en dos vehículos, el que se vio en el video y en otro vehículo que se detuvo cerca de esa zona también, se logró el aseguramiento de estas cinco personas. En efecto, como comentábamos, la investigación continúa. Estas detenciones van a ser claves para conocer detalles de la forma en la que se operó y desde luego seguimos la línea para ubicar y detener al resto de las personas que ingresaron de manera ilegal aquel 18 de agosto a este domicilio en la alcaldía de Álvaro Brevón. Claro, secretario, se habla que estas personas detenidas son extranjeros. También se dice que serían colombianos. ¿Usted nos puede confirmar esta información? Al momento estamos justamente trabajando con el Instituto Nacional de Migración para determinar la procedencia exacta, el estatus migratorio. Pero preferimos, como decíamos en la rueda de prensa, manejarlo en términos de la extranjería en general para tampoco generarse señalamientos estigmatizantes sobre comunidades específicas. Son excepcionales los casos donde personas que ingresan al país o visitan el país se dedican a este tipo de actividades. Nosotros sobre todo estamos centrados en la conducta, en el posible delito que se haya cometido o que se pudo haber cometido sea en flagrancia o en el caso del robo a casa habitación y en eso nos mantendremos. Desde luego, si el estatus migratorio también ya no es el que debería ser de acuerdo a la normatividad, pues trabajaremos en consecuencia siempre también, evidentemente, siguiendo y respetando el propio proceso penal. Claro. Oiga, secretario, pues estamos viendo en estos momentos las imágenes de esta detención que, como le decía, pues causaron mucha preocupación entre los usuarios de redes sociales, en la población. ¿Qué tan usual es que se utilicen los vehículos que no son como de la policía, estos que vemos en pantalla, y que los oficiales vengan vestidos de civil para realizar este tipo de detenciones? ¿Qué tan frecuente se hace esto? Los equipos que realizan el seguimiento de personas presuntamente responsables de cometer delitos, sobre todo en las áreas de inteligencia e investigación, tienen que utilizar vehículos e implementaria que les permita pasar desapercibidos en los seguimientos. Entonces, este era el caso, desde luego el vehículo es de la Secretaría, aunque por la propia naturaleza del trabajo que estaban realizando, el objetivo es que el vehículo pase desapercibido para que no sea detectada la vigilancia que se establece. Se estaba dando seguimiento al grupo en dos vehículos que ellos traían en ese momento dirigiéndose hacia el sur, y se hizo una valoración obviamente en el contexto de la información con la que contábamos también sobre la posibilidad de que pudieran realizar otra acción, otro delito, además de la conducta sospechosa que se detectó al interior de los vehículos, y haciendo una valoración desde luego del riesgo y de la inminencia o de lo urgente de la acción, fue que se tomó la decisión, evidentemente tomando en cuenta el bienestar y la salvaguarda de la población, se tomó la decisión de actuar en ese momento. Y en ese sentido comentarle a la ciudadanía, y es importante que lo sepan, que nosotros estamos pendientes en todo momento y haciendo este tipo de valoraciones, y que cuando tengamos que actuar, cuando tengamos que actuar para proteger a la gente, lo vamos a hacer sin duda alguna. Pues sí, qué bueno que nos lo aclara, porque es importante que la gente lo sepa para no causar pánico. Así es la forma en la que algunas veces, pues sí, para no alertar a los delincuentes, y que ellos mismos estén en alerta y que no puedan ser detenidos, esto es lo que ocurre. Así es que, gracias por esta aclaración y gracias por toda esta información que nos acaba de brindar el día de hoy. Al contrario, gracias por el espacio, y simplemente recalcar el compromiso que tiene la Policía de la Ciudad de México y todas las instituciones del Gabinete de Seguridad que encabeza el doctor Martí Batres en proteger a la gente, en garantizar la seguridad. Este caso, desde luego, tiene una notoriedad, una difusión particular por el contexto en el que se dio, pero todos, todos los casos que la ciudadanía nos denuncia, todos los casos son analizados, todos los casos se les da seguimiento, y continuaremos con este tipo de acciones, obviamente, para detener a quienes están cometiendo delitos. Bien, pues muchísimas gracias al Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Gracias y que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches, feliz año.